Hola, soy Nico otra vez, bueno, bienvenidos y vamos a hablaros de los viajes que tenemos en el Himalaya. En los trekkings que tenemos en Nepal, aparte de los clásicos trekkings como el Campo Base del Everest, como el Santuario de Anapurnas o la región de Langtang, ofrecemos este año nuevas rutas y creemos que es el momento necesario. Nepal está sufriendo bastantes avances y el progreso está haciendo que algunas zonas antes prístinas, como el circuito de Anapurnas, pues ahora estén cada vez más sobrecargadas de carreteras y de tráfico. Esto nos ha llevado a replantearnos las rutas de Nepal y a proponeros este año diferentes itinerarios. La ruta de Mustang es una ruta un poquito más cultural, es para aquellos que os guste y queráis conocer a fondo las culturas tibetanas del Himalaya, las endias tibetanas del Himalaya como los Sherpas o los Tamang. Esta ruta es una ruta de diez diitas que transcurre por toda la región del Alto Mustang y realmente os garantizamos que seréis prácticamente las únicas personas extranjeras en este lugar. Os vamos a hablar también ahora de la ruta de Nepal Aventura. Esto es un viaje de grupo que ofrecemos en octubre, en noviembre y en marzo. Esta ruta realmente es de las mejores rutas que se pueden tener en Nepal, tanto a nivel cultural como a nivel de trekking. Nosotros en un viaje como es el Nepal Aventura de 26 días ofrecemos una ruta que cubre todas las partes culturales, prácticamente las partes culturales más importantes de Nepal, como lo que sería el Valle de Kathmandú, el Valle de Pokhara, Bandipur y los pequeños pueblitos que jalonan toda esta ruta. Tanto esta parte cultural como el trekking que tenemos en Anapurnas. La zona de Anapurnas que visitamos no es el circuito de Anapurnas ni el santuario, que son zonas con mayor tránsito de viajeros, sino es una transversal que hacemos en la ruta. Es una ruta que montamos nosotros hace años y la afluencia de gente es muy, muy poca. Esta ruta comienza en los 2.000 metros y llegamos casi hasta los 5.000. Con una progresión muy tranquilita, en una semana, 8 días, hacemos la ascensión, lo cual permite que no haya mal de altura para prácticamente nadie. Vamos, en los últimos años no hemos tenido nunca mal de altura. La ascensión diaria es de unos 700 metros o así y vamos alojándonos en tanto campamentos que hacemos nosotros, con toda nuestra operativa de tiendas, de porteadores, de cocineros, en fin, todo lo que requiere una expedición, como pequeños guest houses o albergues que nos ayudan en algunos lugares que son un poquito más fríos o que queremos de repente la comodidad de una cama. Esta ruta sube prácticamente a toda la cordillera de Anapurnasur, vemos también el Machapuchere y varios 8.000 que son fascinantes y los vemos en una ruta que exige poco esfuerzo para todo lo que se puede disfrutar de paisaje. La ruta la hacemos en octubre porque a estas alturas consideramos que es mejor que haya pasado ya el monzón y que los cielos estén cristalinos. Y bueno, al acabar este trekking lo que hacemos es descender durante un día todo el río Trisuli en pequeño rafting, un rafting muy sencillo, muy divertido, entre paredes de piedra con muchísima vegetación y lo que hacemos básicamente es dirigirnos en barca, en raft, hacia las planicies del Terai. El Terai es el sur de Nepal, donde hay grandes planicies, donde se encuentra el Parque Nacional de Chituan, que también visitamos en esta ruta. Estaremos un par de días en el Parque Nacional de Chituan, haciendo algún safari en elefante, estaremos en busca del rinoceronte blanco y, en fin, de toda la fauna que ofrece este parque natural. Tras esta ruta, pues volveremos a Katmandú y ya pasaremos los últimos días descansando en esta ciudad.